Bienvenidos al canal, hoy hablaremos de IKEA. De IKEA y su entrada al mercado sudamericano, más concretamente a Perú, Chile y Colombia. IKEA tiene un plan multimillonario para apoderarse del mercado sudamericano. IKEA, una corporación multinacional de origen sueco, con sede en Países Bajos, dedicada a la fabricación y venta minorista de muebles, colchones, electrodomésticos y objetos para el hogar. Fue fundada en 1943. Al finalizar el año fiscal en 2021, IKEA ya contaba con más de 500 tiendas aproximadamente en todo el mundo. Sin embargo, IKEA para satisfacer las necesidades de sus consumidores, depende mucho de sus proveedores. IKEA depende dentro de un 85 y 90% de sus proveedores, y el resto lo produce con 41 fábricas con las que cuenta en todo el mundo. Asimismo, IKEA está demostrando que no le teme a la competencia en Sudamérica. Y así lo ha demostrado en todos los mercados en los que se ha consolidado, en todos los países en los que se ha consolidado. Pero aún así, en Sudamérica ya existen muchas empresas que se dedican a este rubro, que ofrecen productos para la remodelación y mejoramiento del hogar, las cuales ahora son competencia directa para IKEA. Pero, ¿cuál es este plan millonario que tiene IKEA para establecerse en los mercados de Perú, Chile y Colombia? Es importante resaltar que la principal razón para que IKEA probara suerte en estos mercados, fue el acuerdo que se llegó con Falabella, que es la encargada de desarrollar la franquicia en Sudamérica. El primer paso para el plan es invertir. En un principio serán 600 millones de dólares. Esto destinado para la apertura de nuevas tiendas, tanto físicas como electrónicas. Y sí, así es, IKEA también entrará con fuerza al mercado de comercio online, de comercio electrónico. El tiempo estimado para el establecimiento de IKEA en estos tres mercados es de 10 años, con la apertura de su primera tienda comercial en Chile, en agosto del 2022. En diciembre inauguró su segundo local, en el centro comercial Mall Plaza Oeste, también en Chile. Así que IKEA comenzó en Chile, con la apertura de dos tiendas. Implementar IKEA en Chile, Colombia y Perú tiene una gran relevancia, ya que es el puntapié inicial para entrar al mercado sudamericano, con gran potencial a largo plazo, para luego poder entrar a otros mercados, como el boliviano, como el uruguayo y como el ecuatoriano. Esto dicho por la propia empresa. Y con tan solo estos tres mercados, con tan solo Perú, Colombia y Chile, IKEA llegará a una población aproximada de 103 millones de personas. Pero a ver, después de haber implementado exitosamente sus locales en Chile, ahora sigue Colombia. Actualmente IKEA está centrada totalmente en Colombia, con la apertura de tres locales nuevos. Tres tiendas nuevas en ese país. La inauguración de la primera tienda está programada para el primer semestre del 2023. En el centro comercial Mall Plaza NQS de Bogotá, junto con el lanzamiento, se pondrá en marcha un portal de comercio electrónico, como lo mencionamos, que en un principio solamente funcionará en la capital, pero se irá expandiendo a todos los lugares de Colombia. La segunda tienda estará ubicada en el Mall Plaza de Cali, y la tercera en Viva Envigados, en Medellín, proyectando la apertura de la segunda y la tercera tienda para el 2024. De igual manera, existe una gran expectativa de la llegada de IKEA a Perú, la cual estaría proyectada si es que todo sale conforme al plan para el 2025. ¿Pero realmente IKEA podrá llegar a tener éxito en un mercado tan complicado como el sudamericano? ¿IKEA realmente confía tanto en su propuesta de valor? ¿Realmente es tan diferencial como dicen serlo? También dicen ser completamente complementarias con la competencia. De cualquier forma, IKEA tendrá un comienzo muy retador en Sudamérica, pero sus directivos obviamente confían en que la empresa saldrá adelante, gracias al éxito que han tenido en los 60 mercados en los que se han establecido. De hecho, el reporte financiero del 2022 reveló que las ventas de la firma a nivel global alcanzaron los 44.600 millones de euros, unos 48.217 millones de dólares. Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente IKEA tenga el éxito que tiene, por ejemplo, en Europa? ¿Crees que pueda replicar ese éxito en Sudamérica? ¿Crees que el mercado sudamericano los recibirá con los brazos abiertos, como sucedió en Chile, por ejemplo? ¿Realmente crees que IKEA hará un aporte gigantesco a la economía de Chile, Colombia y Perú? Sobre todo en Perú, que ya existen marcas consolidadas. ¿Ves realmente positivo que se expanda a otros países, como por ejemplo Uruguay y Bolivia? Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Déjame tu opinión en los comentarios. Dale un like si te gustó el video. Compártelo con tus amigos y suscríbete. Para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Suscríbete al canal!